Un momento, ¿esto es real? ¿Yo, Harry el Inmortal, acabo de perder en un videojuego? ¡Pero cómo ha sido posible! ¡Esto puede estropear toda mi reputación! ¡Ese alejo! ¿Pero qué se ha creído? Harry el Inmortal nunca pierde. Y si pierde, no se entera nadie. A no ser que me hayan pillado los paparazzi. Todo despejado. Creo que estoy fuera de peligro. He sido elegido y voy a demostrar que soy el verdadero número uno. ¡No podrán conmigo! ¡Que se preparen! ¡Allá vamos! Harry el Inmortal siempre ha creído en las segundas oportunidades. Aunque... secreto. ¡Escaner completado! Un placer tenerte aquí de nuevo, Harry Miller. ¡El placer es mío! ¿Cómo me gustaría jugar en la selva wild o en la isla caimán? Pero hasta que no consiga likes en este vídeo o nuevas suscripciones no podré. Además, nunca hay que dejar cuentas pendientes. Tengo muy claro lo que quiero. El uniforme de policía, el sombrero de policía y mi super pistola de policía. ¡Play the game! Mixópolis de día se parece todavía más al real. Cariño, ¿allá vas al fin esta noche? Pues claro, mi amor. ¿Esos son el señor y la señora Williams? ¡Menudo curro se han pegado haciendo este videojuego! Agente Rick, ¿puedes echar un vistazo al banco central de Mixópolis? Se han detectado movimientos raros. Cambio. Agente Rick, ¿estás ahí? ¿Dónde están vuestros padres? ¿No os han dicho nunca que no podéis cruzar con el semáforo en rojo? ¡Uy! ¡Mi coche! Aquí el agente Harry. Yo me encargo. ¡Ahí está el banco! ¡No os saldréis con la vuestra! ¿Tú otra vez? Parece que te gusta estar en todos los problemas. ¡Alto! ¡Policía! ¡Alguien va a convertirse en carne picada! No voy a parar hasta deteneros. Alejo, ese polino se está persiguiendo, tío. ¡Se va a enterar! ¡No podréis conmigo! ¡Cuidado! ¡Quedas detenido! ¡Suéltame! ¡O te arrepentirás! ¡Y de nuevo! ¡Harry el inmortal se lleva la victoria! ¡Enhorabuena, Harry Miller! Misión completada. Has ganado una vida extra. ¡Enhorabuena! La prisión ha sido desbloqueada... ¡Toma! ¡No voy a permitir que te vayas de rositas! Lo que haces no está bien, Alejo. Y voy a llevarte a un lugar en el que no permitan que vuelvas a robarle a nadie. ¡Bienvenidos! ¡Ya estaban tardando en agarrarte! ¡Bienvenido a la prisión de Mixópolis, Alejo! ¡Novato a la vista! ¡Saldré antes de que te des cuenta! No tienen ni idea de quién soy yo. ¿Qué se te ha perdido por aquí? ¡Venga! ¡Vamos para adentro! ¡Banda de vagos! ¡Es que no sabéis hacer nada bien! Pero, señor comisario, es que no habían donos por la mañana. ¿Que no habían qué? ¿Sabes qué es lo que tampoco había, Max? ¡Alguien competente dentro de este grupo de pacotillas! ¡Es muy importante que ese Alejo esté entre rejas ya! ¿Le buscáis a él? ¿Pero qué? ¡Es Alejo! ¡Lleváoslo inmediatamente, agentes! ¡Sí, señor comisario! ¿Y tú quién eres, muchacho? ¿De qué comisaría vienes? Yo soy Harry, Harry Miller, señor. Y vengo de... De Penuts. No conozco esa comisaría. Yo soy el comisario Norman. No te haces una idea del tiempo que llevábamos detrás de ese criminal. ¿Te gustaría trabajar aquí como policía? Eh... Lo que pasa es que estoy un poco liado. Bueno, ven cuando quieras. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente misión, Harry Miller. Sí, nos vemos pronto. Adiós, comisario Norman. ¡Guau! ¡Qué subidón! ¡Oh, no! ¿Pero qué hora es? ¡No le he hecho la compra a la señora Betty! ¡Juan Rick Miller! ¡Ginifón, Axio, play the game! ¡Canú, Axio, play the game! ¡Vamos entrar! Gracias.